El comité ha determinado y acordado de manera expresa con todas las formalidades jurídicas correspondientes que la jornada no se va a celebrar el día 3 de septiembre. Pero quiero decir una cosa con absoluta nitidez. El comité organizador enfrentó los problemas logísticos necesarios acompañado por los partidos políticos con una participación decidida de los partidos expresada en el ámbito de cada una de las entidades federativas. Y no fueron problemas logísticos los que definieron que la jornada no se pueda llevar a cabo. Son otro tipo de circunstancias que hemos explicado también con absoluta transparencia. El comité transparentará los gastos que se hicieron en este ejercicio y dará puntual transparencia también a los ejercicios de las encuestas y a todos los elementos que quedan pendientes en un ejercicio que no es como el de Morena. Este es un ejercicio acotado a ocho semanas con un cronograma que se cumplió con una enorme pulcritud.